¡A lo cago, cha! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡No se agarren! ¿Qué vieron ahí? ¿Eh? ¡No! ¡Ahí! ¡Ey! ¿Me van a dejar pasar? ¡Déjenme pasar! ¡Ey! ¡Ey! ¡La cucha no! ¡No toquen la! ¡Ey perra en todo! ¡Luca! ¡Hija! ¡Salí! ¡A ver! ¡Guapa! ¡Gapa! ¡Me van a dejar pasar! ¡Ey! ¡Salí! ¡Hija! ¡Quiero pasar! ¡Tengo frío! ¡Está frío! ¡Ey! ¡Gurisas! ¡Déjenme pasar! ¡Chicas peludas! ¡Tengo frío! ¡Ey! ¡Tengo frío! ¡Loca! ¿Qué quieres? ¡Gapajeada, poichincha! ¡Mi mocha! ¡La voy a acariciar y vos ya te pones celosa! ¡No la puedo tocar si que vos te pones celosa, mijada! ¡Ah! ¡Te echaste! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eso no se vuelve! ¡Bueno! ¡Los dejo solo! ¡Eso no se vuelve! ¡Ey! ¡Afuera! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar, loca! ¡Ey! ¡Déjame pasar! ¡Ey! ¡No! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Ey! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vas a dar la cucha! ¡Que te has frío! ¡Está atrevido! ¡Ah!